El fiscal de la nación propuso al Ejecutivo que los ciudadanos mexicanos requieran de una visa para poder ingresar a nuestro país, debido a que gran cantidad de bandas criminales en el Perú están integradas por ampones de esa nacionalidad. La propuesta que hizo el fiscal de la nación, José Peláez, al Ejecutivo de pedir visa a los ciudadanos mexicanos que visiten nuestro país ha generado gran polémica. Solo en cuatro años el cultivo ilícito de hoja de coca ha crecido en 4.000 hectáreas, según señaló el especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana. Es probable que el año 2011 sea de un incremento mayor y que el Perú pueda pasar de 61.200 hectáreas a 65.000 hectáreas. ¿Aproximadamente cuántos presos por droga mexicanos habrían? 120 presos son los que habría hasta inicios del año, hasta mediados del año pasado. Según Antezana, son cinco cárteles que operan actualmente en el Perú, y el más peligroso es el cártel de Sinaloa, vinculado al BRAE. El cártel de Tijuana, Golfo y Juárez también gozan de gran importancia en nuestro territorio. Los congresistas Octavio Salazar y Luis Iberico también hicieron públicas sus opiniones ante este tema, y sugirieron plantear la medida con cuidado para que no exista algún malentendido con respecto a la discriminación. Esta medida serviría exclusivamente para los que vienen por el aeropuerto internacional, pero al ver una medida de esta naturaleza por el aeropuerto internacional pueden tomar cualquier otro camino. México nos pide a nosotros visa para ingresar a su territorio, así que habría ahí una correspondencia entre el Perú y México. México lo pide por sus razones, las tendrá y las respetamos, nosotros también tenemos las nuevas.